Que se puede ver un jugador estudiante con un poco de tiempo y de espacio. El dominio en la salida de Guasone que vino para Roleiser. El pase va a ser para Zapiola. ¡Méndez! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes se le dio a Mauro Méndez. Debajo del arco para acompañar la pelota. Gana Estudiantes 1 a 0 sobre Independiente de Chivilcoy. Vaya que le estaba costando el partido al pincha 36 y medio. Zapiola por el costado. Méndez debajo del arco lo sufre Leguiza. Gana Estudiantes 1 a 0 en la Copa Argentina. Se le dio a Méndez finalmente después de todo lo que lo buscó antes y en este partido. Porque tuvo varias. Se encontraron Roleiser y Zapiola. Los que van por afuera. Importantísimo Roleiser con ese pase rápido. Cruzado. También importante el centro rápido de Zapiola. Para no permitir acomodarse a la defensa de Independiente de Chivilcoy. Que los encontró ese centro retrocediendo. Mirándole la cara a su propio arquero. Fue Carrizo al primer palo. Méndez al segundo. No pudo el 9. Apareció el 16. Adiós.